¡Aaah! Hace ya algún tiempo que vengo escuchando Que me quieren ver muerto, que mire por donde ando Mirando en todos lados sigo centrado en lo mío Hablan a mis espaldas y yo de nadie me fío Hace ya algún tiempo que vengo escuchando Que me quieren ver muerto, que mire por donde ando Mirando en todos lados sigo centrado en lo mío Hablan a mis espaldas y yo de nadie me fío Camino por la acera, miro de izquierda a derecha Las miradas con rabia me hacen levantar la sospecha Ya no hay vuelta de hoja, la faena ya está hecha Y no me hace ni puta gracia que a mi muerte le ponga fecha Y es que hay unas cosas que ellos ignoran Yo no tengo miedo a que llegue mi hora Y aunque les jodan tendrán que vivir con esto Aunque yo me muera nadie va a tener mi puesto Hace ya algún tiempo